Republicanos del Congreso de Estados Unidos, abren una investigación sobre la retirada de las tropas de Afganistán. Sean todos bienvenidos. Amigos, el presidente demócrata Biden replegó las fuerzas del territorio afgano en agosto de 2021 en virtud de un acuerdo alcanzado entre los insurgentes y la administración anterior del expresidente Trump. Desde la semana pasada, los republicanos sostentan la mayoría en la Cámara de Representantes, debido al resultado de las elecciones de medio mandato de noviembre, algo que quieren utilizar para forzar la rendición de cuentas del gobierno de Biden. La Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja de Estados Unidos, ahora controlada por los republicanos, abrió una investigación sobre la caótica retirada de las tropas de Afganistán bajo el gobierno del presidente demócrata Joe Biden. Mis patriotas, el congresista republicano Mako Mako pidió al Departamento de Estado documentos relacionados con la decisión de poner fin a 20 años de ocupación en Afganistán a finales de agosto de 2021, que derivó en una caótica retirada y la toma por parte de los talibanes de la casi totalidad del país. Biden replegó las fuerzas del territorio afgano en virtud de un acuerdo alcanzado entre los insurgentes y la administración anterior del expresidente Donald Trump 2017 a 2021. MC Kaul, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, escribió el jueves una carta al secretario de Estado, Anthony Blinken, en la que pide formalmente memorandos, comunicaciones, correos electrónicos y otros registros sobre las operaciones. La lista incluye elementos como los mensajes del canal del Departamento de Estado entre 2020 y 2021 relacionados con el deterioro de la situación de seguridad en Afganistán. El republicano aludió a anteriores peticiones de esta información, que no obtuvieron respuesta, por lo que ahora dio al Departamento de Estado el 26 de enero como fecha límite para una respuesta. Es imperativo que el Departamento de Estado proporcione respuestas completas a estas solicitudes, escribió MC Kaul, que advirtió que, en caso de incumplimiento, el comité utilizará las autoridades a su disposición para hacer cumplir estas solicitudes según sea necesario, incluso a través de un proceso obligatorio. Mis amigos, el apresurado repliegue de Afganistán concluyó el 31 de agosto de 2021 ante el fugaz avance de los insurgentes, que durante la evacuación del aeropuerto de Kabul perpetraron una emboscada y ocasionando el fallecimiento de 13 soldados estadounidenses y más de 170 civiles. ¿Pero dime tú qué dices?